Presenta, pausa informativa. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pausa Informativa. Y todos me preguntarán por qué estoy así. Pareciera que estoy apuntando... Como que me quiero... 007. Yo sería como el 003,5. No alcanzo a ser el 7. ¿No sabe por qué estoy haciendo así? Se nos viene a Julio. ¿Qué Julio siempre salió así? Sí, se nos viene Julio. Julio viene heavy. Se nos viene Julio. Pero este día, este día jueves 29 de junio, queremos saludar cordialmente a todos los Pedro, a todos los Pablo. Un saludo muy cordial para los Paulo, para los Paolo, para todos ellos. Realmente un saludo muy, pero muy cordial, fraternal. Saludo para los peyugos también. ¿Cómo se les dice a los Pedro también? Aparte de peyugos. Para los Peter. Peter. Oh, me acordé de Peter. El de... ¿Cómo se llama este? El del Pato Donald, donde sale Mickey, ¿te acordás? Peter el Negro. Peter el Negro. Ahí está. Peter Veneno. Peter Holm. El que hizo el Cristo de Madera. Mira, mire qué bien. Bien, bien. Sí. Un saludo muy cordial también para ellos. Senadores, diputados también. ¿Nagún diputado antes? ¿No? Un senador. Pedro Araya. Pedro Araya, de Antofagasta, del norte de nuestro país. Un saludo muy cordial para ustedes, señor senador. No es por nada, pero estuve leyendo un meme hoy día que me gustó. Oh, ¿lo puedo decir antes de empezar la noticia o no? Ya, es cortito. Súper corto. ¿Sabe qué? Se han dado cuenta de que cuando uno es el dueño de una empresa y contrata a una persona, por lo general, el dueño es el que recibe el mayor aporte económico, ¿sabes? Las personas llegan a un acuerdo diciendo, tú vas a ganar tanto y uno acepta o rechaza la propuesta que te pueden entregar. Con los políticos pasa lo contrario. Porque resulta ser de que ellos viven del sueldo de nosotros, entonces pasa a ser como nosotros el dueño de la empresa. Y ellos pasarían a ser como los trabajadores, con un monto. Pero hay una diferencia. Que ellos se enriquecen y uno se empobrece. ¿Vamos a las noticias? ¿Qué le parece? Comenzamos las noticias en pausa informativa. Gracias por estar junto a Frecuencia 7 y también Cultura Online. Comenzamos en Viña del Mar, la ciudad jardín, la ciudad del reloj. No de este reloj, de este reloj. ¿Canta con el reloj también? Ah, sí, un Paribet. No te puedo creer. A ver, muéstalo. Hoy tiene la foto de Paribet. Es como un holograma ese que tiene así. Mitch. No, este, me lo regaló ella. ¿Viste? ¿Tonque? ¿Qué hora es? Ya. Vamos a la ciudad de Viña del Mar, la ciudad jardín, porque importantes avances presentan la construcción del primer centro veterinario municipal de la ciudad jardín de Viña del Mar. Pues, qué bueno, extraordinario. Esta iniciativa impulsada también por la alcaldesa Pacarina Ripamonti, se edifica al interior de lo que es el vivero comunal en calle Los Castaños, y también va a brindar una atención integral a las mascotas de los vecinos y vecinas de dicha comuna. Noticia realmente regalona, ya, de nuestros amigos, nuestros hermanos menores, como se dice, ya, de nuestros hermanos menores en directo, por supuesto, junto a Frecuencia 7 y Cultura Online desde Viña del Mar. La construcción de este primer centro veterinario municipal en Viña del Mar es un sueño. Yo, como candidata a la alcaldía de Viña del Mar, comprometí su construcción, y hoy ya como alcaldesa, junto a todos nuestros trabajadores, estamos realmente felices de poder cumplirle a nuestra gente. Lo mismo, obviamente, hemos hecho en materias de educación, reestructurando y remozando más de 12 escuelas públicas, ahora a puertas de abrir el teatro municipal en términos de cultura, abriendo los palacios, también en materias de salud, abriendo y construyendo nuevos centros de salud y también un centro radiológico, construyendo viviendas públicas a través de nuestra entidad patrocinante municipal, en fin. Pero creemos, de manera súper concreta, que no hay que dejar de lado a quienes hoy día también son parte de nuestra familia, que son los animales de compañía. En este centro esperamos entregar consultas, controles sanitarios, las cirugías de esterilización para los perros y los gatos, las vacunas, desparasitación y obviamente la implementación de los chips, todo a bajo costo. Con esto vamos a poder suplir la necesidad de hospitalizaciones y de atenciones mayores que actualmente se tienen que externalizar y que generan grandes gastos adicionales para las familias de Viña del Mar. Bueno, importantes avances, registra todo lo que es la atención de este primer centro veterinario municipal, que se construye en el interior de este vivero comunal, el Tranque. Ahí en Siete Norte, número 1425, si no me equivoco. Además de eso, ah, esquina Los Castaños. No son los panes Los Castaños. La calle se llama Los Castaños, ya por Rodrigo. Enchúfese, ya. Además de eso, hoy con recursos propios. No fue menos la inversión, 104 millones de pesos. Buena, mala inversión. Ya. Que muy pronto van a ser habilitados ahí entonces para atender a toda la comunidad Villamaría. Perdón, a la comunidad canina y gatuna. Ya. No vaya a llevar, señora, por favor, a sus maridos. Ya. Por favor, por favor, ya. Ya. Está bien. Vámonos a Quillota, que le parece. Porque la Municipalidad de Quillota y el Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizaron una jornada puertas abiertas para alumnos del área de la salud. Bueno, esta iniciativa, bastante importante, incluye también charlas sobre lo que es el modelo de salud que se aplica en la comuna de Quillota. Y los testimonios también de profesionales que trabajan en dicha comuna. Noticias importantes de la salud destacadas. Pausa informativa. Hola, buenos días. Nosotros, bueno, en realidad tenemos un trabajo colaborativo en distintos ámbitos con el CFT. Como lo decía hace un ratito, tenemos, somos casi de la casa. Tenemos un trabajo colaborativo en áreas de desarrollo económico, de IDECO y en este caso de salud. Y la idea es poder reforzar esta colaboración, dar cuenta de esta articulación público-privada, en este caso con una institución de carácter educativo, de cómo de alguna manera nosotros también aportamos a la formación, en este caso de los técnicos en enfermería, ofreciendo espacios de práctica, ¿cierto?, para que ellos puedan desarrollar de mejor manera sus procesos de aprendizaje y por otro lado también ser un aporte indispensable para la labor que desarrollamos hoy día en APS. Como se venía trabajando y como sigue la jornada, la idea es poder profundizar un poco también en las características que tiene nuestro modelo de gestión de salud, que es un modelo que se caracteriza, tiene un sello propio, ¿cierto?, y de cuenta de iniciativas innovadoras que se han ido implementando a lo largo de los años. Y la idea es que también los estudiantes puedan ir reconociendo esas particularidades y poder también implementarlas en su formación académica. La verdad era hacer el primer encuentro puertas abiertas para los alumnos que van a ingresar después a sus campos clínicos y pudiesen entender los distintos sistemas que existen acá en Quillota y la diferenciación que hay en el tratamiento y en el trabajo que se hace con las personas. Los TENS de educación superior en salud, en enfermería particularmente, donde el jefe de área, don Sergio Montenegro, y la coordinadora de campos clínicos estuvieron ahí participando activamente a la organización. La idea era que en esta oportunidad este puertas abiertas les diera la orientación y la claridad a donde ellos van a hacer un aporte. Nosotros llevamos trabajando desde el 2015, desde que llegamos acá a la CES, a Quillota. La carrera de salud se hizo un año después, se creó un año después. Es una de las carreras más masivas, el técnico a nivel superior en enfermería y claramente uno de los desafíos más importantes porque trabajamos con personas. Así que es impensable realizar esta gestión y lograr estos profesionales sin el apoyo del municipio y del sistema de salud. Bueno, son muy importantes porque nosotros tenemos campos clínicos que los dividimos en varias carreras, tanto profesionales o no profesionales. Y el CFTE hace ya varios años que está con nosotros. Son varios los jóvenes que pasan por nuestros establecimientos de salud. Yo hoy día hicimos una jornada que apuntaba a estimular, fomentar en la formación de los jóvenes y de las jóvenes los principios, el sello de lo que es nuestra organización. Salí la verdad muy gratificado, muy contento, porque creo que las personas que nos representaron en las distintas exposiciones, creo que fueron capaces de traspasar los componentes más significativos de nuestros sellos, apuntando principalmente a establecer una relación de ayuda, un buen trato en la atención y además mostrar la diversidad en nuestra organización. Así que creo que las autoridades del Centro de Formación Técnica quedaron también contentas. Bueno, esto como parte de las actividades de conmemoración de los 20 años del modelo de salud que es bueno, ¿sabes qué? Tienen una buena mirada hacia eso. Este trabajo lo hace el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad junto al Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. En el área de salud son parte de un proceso de inducción a lo que son los campos clínicos. Y eso es importante, que se empiecen allá a embaucar con todo esto. Porque en muchas teorías muchas veces, no. El profesional, ¿dónde se hace? Es la práctica. Y cuando uno pega, ¿qué le dicen? ¿Qué tiene que tener? Práctica. Y no tenemos práctica. Y ahí es donde empieza el pato cojo. Ya. Pero realmente, esta actividad fue encabezada además por la alcaldesa sorrocante Paula Vázquez. Un saludo para Paula. Quien destacó también el trabajo colaborativo entre el establecimiento educativo y también la ilustre Municipalidad de Quillota. Así que, felicitaciones. Momento oportuno, señoras y señores. Un día caluroso, un día raro. Un día que realmente me ha llamado mucho la atención. Anduvimos por allá por Piguchén. Anduvimos. Un saludo allá a la Escuela Carmela Carvajal de Piguchén. Hacen un saludo muy cordial ahí para todos. Hoy día estaban levantando todo porque van a estar... Oye, son mejoras infraestructurales. Van a cambiar el sistema eléctrico. Dos meses se van a demorar. Y se trasladan de ahí a Rincones de Silva. O sea, son como 18 minutos en auto. Más o menos. En este caso les van a colocar un transporte escolar a los muchachos. Por lo menos está bien. Pero quedan muy lejos. Quedan muy lejos. De todas maneras. Ya. Nuestro café para lo que es pausa informativa para esta jornada de día jueves. Felicitando nuevamente a los Pedro y a los Pablo. Así que vamos y volvemos junto a Frecuencia City y también Cultura Online. Espérenos. Pausa informativa.